El Patriota Buen Ojo nos informa. El domingo 29 de noviembre a las 10 de la mañana, La Charca organizó una concentración en la Avenida Victoria de la Ciudad de Caracas. Mucha música, toldos, volantes, pancartas, globos y mucho derrocho. Se parecían a las arromerías adecas de la Cuarta República. Estuvieron presentes Ramos Alú, Tomás Guanipa, Estalin González, Jorge Millán, entre otros, acompañados de 80 personas. A las 2 de la tarde se fueron y lo que quedó en el lugar es la comparación de cómo quieren dejar a Venezuela. La fotografía dicen todo. Miren esto. Así dejaron la calle. ¿Se ve? El basurero, ¿eh? ¿Y está la moto Ramos Alú, será esa? No, no creo. Es una vera. Miren la calle cómo la dejaron, ¿eh? Son hasta desasiados esos señores, ¿verdad? Y esta vez. Por lo menos plata tienen para lanzar bichos de eso, ¿eh? ¿Cómo se llama eso? Panfleto. Y esta es la calle, ¿cómo la dejaron? Esto mismo quieren hacerle a Venezuela. ¡Gracias! Y ahora vamos a pensarlo.